Cambio planos por planos, hermano, me siento pleno Desde luego quiero lo mejor pa' lo tuyo Llevo al estrés con orgullo, peor sería estar cansado Solo por estirar el cuello, no escucho el murmullo, veo los vellos Cada vez el mundo se me cierra más, pero veo un destello Cuando salga salgo a matar, así de fácil El precio de las prácticas, el tiempo en soledad casi Equivo el tránsito, la luz se arroja de los autos Cauto, activo el orden sistemático de la ciudad Un pibe fumante de facultad y una llamada entrante que no voy a contestar Tengo miedo, el mismo que tienen todos los demás Solo cuando el par se paga cuando puedo pensar La minolta de Agustín me hace volver a intentar Tengo amigos que me quieren y otros que me olvidarán Mira cómo pasa mirándome Debe asegurar sus bienes No sé, pero está como los discos, como los trenes ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Será que está mirándome? ¿Será que está como los discos, como los trenes? Electrocardiogramas alteran si diseño el sonido Escucho pulsar hasta sincronizar latidos Deja de fumar, pucho, sigo hablando mucho Yo no pinto más, aunque me gusta ser un fugitivo Antes de ahorrar en efectivo, ya decía conda contigo Y ese tremendo parecido Fabrican ventas, llegan a tientas al verso Perdón amigo, me anestesio en mi oído Sigo perseguido Con no llegar a la seguridad económica antes de pasar los 30 Necesito que la vida vaya lenta La imagen de la ciudad tiene el truco de la imprenta Aprendí de que una cámara me mienta De soportar el clima y girar en la tormenta El hombre de la calle mira bien donde se acuesta Mi plan a pleno, los buenos chicos G90 Mira cómo pasa mirándome Debe asegurar sus bienes No sé, pero está como los discos, como los trenes ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Será que está mirándome? ¿Será que está como los discos, como los trenes? Mira cómo pasa mirándome Debe asegurar sus bienes No sé, pero está como los discos, como los trenes ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Será que está mirándome? ¿Será que está como los discos, como los trenes?